100 días de oración Día 99 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14.6 Hoy viernes 3 de julio del 2020, oremos para que Dios nos ayude a que junto con nuestra familia abracemos por completo la identidad profética y misionera de Apocalipsis. Que nuestro Padre nos redargulla y nos dé de su Santo Espíritu. Oremos por un corazón dispuesto a entrar en el campo misionero, ya sea local o en un país extranjero. Hay mucho por hacer, y Dios nos necesita para avanzar en el esparcimiento de su palabra. Que el Señor dirija nuestras vidas. Oremos por todos los que sufren a causa del coronavirus. Elevemos nuestras plegarias a Dios rogando por la curación de los que están enfermos a causa de este virus. También oremos por la vacuna. Que Dios ayude a los científicos que se encuentran trabajando día a día a dar con ella, y de esa manera pueda haber una mejora en esta crisis y así poner fin a esta pandemia del COVID-19. Oremos por una clínica móvil en San Francisco, California, Estados Unidos, que se desea establecer en las propiedades de una iglesia adventista, y así proporcionar atención dental y oftalmológica, además de exámenes médicos gratuitos. Pidamos a Dios que bendiga a cada paciente para que obtenga no solo curación física, sino espiritual. Oremos por las personas que han pospuesto su decisión de entregar su vida a Jesús. Que nuestro amado Padre les ayude a abrir su corazón y así tomen la decisión de entregarse a Él. Gracias. 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 Gracias.